Pero Palazuelos también ha salido a decir algunas verdades, incluyendo ese rechazo que la comunidad más acaudalada le tuvo en su momento a Luis Miguel. A Luis Miguel siempre lo veían mal por ser artista. Todos ellos, los tops, siempre lo veían como, ¡ay!, el artistilla, afirmó, la casa de Luis Miguel es una casa de cuarto de servicio, al lado de la casa de mi familia en Acapulco. Vengo de un nivel socioeconómico, el más alto de México. Siempre me he codeado con la gente más exitosa de este país, agregó.